Bueno, la hipérmola más simple que puedes dibujar es 1 partido X. ¿Vale? Todos los mímites van. Bueno, ¿cómo dibujo 1 partido X? Tú sabes que el dominio son todos los números salvo el 0. Entonces, para dibujarla más o menos bien, ¿Vale? Tienes que coger, el 0 no te vale, yo lo pongo en medio. Voy a coger el 0,1, el menos 0,1. Puedo coger el 1 y el 2, y el menos 1 y el menos 2, y luego un número más o menos grande, por ejemplo, el 10 y el menos 10. ¿Por qué? Para mover por qué. ¿Para 0 no vale? Para 0,1 vale 10. Para 1 vale 1, para 2 vale 0,5, y para 10 vale 0,1. Y para los números negativos igual, pero al revés. Menos 10, menos 1, menos 0,5, menos 0,1. Si yo dibujo esto. 1, 2, 3, 4, punto 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4. Para 0,1 vale 10. O sea que pasa por aquí. Para 1 vale 1. Para 2 vale 0,5. Y para 10 vale 0,1. Tiene esta forma. Muy mal. Y cuando es negativa, la misma forma, pero vaya. Fíjate que hay dos rectas, que no llega nunca a tocar, que son esta y esta. Pues a estas dos rectas se le llama asíntota. La asíntota vertical es el número que me van a hacer los denominadores. La asíntota vertical es X igual a 0. Y la asíntota horizontal es esta donde no llega a tocar nunca, que es Y igual a 0. Y a partir de esta puedes hacer todas las hiperbolas que te dé la gana. Por ejemplo, si yo te pongo... Por poner algo. 2 partido de X menos 3. Tú sabes que el dominio son todos los números menos el 3. Entonces puedes hacer la tabla centrada en el 3. Para el 3 no vale, pero para el 3,1 la puedes hacer. Para el 4, para el 5 y para el 3. ¿Qué restando? Puedo hacerla para el 2,9. Para el 2, para el 1 y para el menos 10. Si yo me estoy tutillando me va a dar 3,1. 20. Y aquí menos 20. Para 4, 2. Y aquí menos 2. Para 5, 1. Y para 1, menos 2. Y para 13, 0,2. Y aquí me va a dar menos 0,2. Entonces, tiene la misma forma que la que acabamos de hacer, solo que la asíntota vertical, en vez de ser 0, es 3. Es decir, tiene esta forma. Entonces, el denominador te permite saber la asíntota vertical. ¿Vale? Y luego se puede poner a más difícil que tampoco es tan difícil. Por ejemplo, f de x igual a 2x menos 4 partido, no me gusta. 2x menos 8 partido, x menos 2. Este es un truco para hacerla. ¿Qué? Hace la división. Yo divido, me queda. Que me cabe a 1. Perdón. Me cabe a 2. Bueno, pues esto lo puedo expresar como el cociente más el resto, que me quedaría menos 4 partido del divisor. Y, desgraciadamente, me sale que la asíntota vertical es 2. ¿Que no sabe dividir? La madre que te parió. Vamos a ver. Te coge 2x entre x a cuánto cabe. A 2. A 2. Si te va a complicar buzo, pues el número que hay delante de la x. Entre el número que hay delante de la x y aquí, te da 2. Y con eso te da la asíntota horizontal. La asíntota horizontal sería i igual a 2. El ejemplo que he puesto es un poquito perro, porque a las dos son iguales, pero bueno. x igual a 2 es aquí. Igual a 2 es esto. Y, si no acepta hablar ni de nada, la dibujo. ¡Ping! ¡Ping! ¡Ya está! ¡Pirado! ¡Pero no lo prensito! ¡Abre bien!